¿Qué tal gamers? Los saluda el Drifter con un video nuevo justamente de lo que tanto hemos esperado señores Ha llegado el día 1 de este gran auto muy esperado por varios de ustedes Este Dodge Viper clásico, vamos a ver el video En si es un SRT10 ARCX SRT es por el motor y el ACRX es por la personalización que ya trae el auto Así que vamos a darle, vamos a por el auto, vamos a estrenarlo Y por supuesto vamos a ganarlo en 7 días Bueno, a ver, a ver, a ver, es que este auto me tiene muy emocionado Aún no sé cuál es la carrera para farmear, pero está hermoso el auto Vean qué bonito, qué bonito está, realmente no lo merecemos, qué guapo Bien Yo no sé, pero este, he visto otras realizaciones de estos autos Y créanme que este es de las mejores que he visto De las que más me ha gustado De las que más me emociona ver Y está muy bien hecho, así que vamos a probarlo Es un evento con Eevee, vean Al ser un Pro Rain Grounds es un evento de pruebas Evento rápido No debería ser tan largo Así que vamos a ver qué me dice Eevee Vaya, vaya, mira quién ha vuelto Esta vez tengo algo especial para ti Un Dodge Viper SRT10AX ACRX recién salido del circuito No me des las gracias tan de golpe Tu entusiasmo me sobrecoge Bueno, te ofrezco lo mismo de siempre Si tienes lo que hay que tener, el coche es tuyo En marcha Bueno, ya saben, al ser un evento de poquísimo texto Vamos a disfrutarlo, creo que bastante bien Aunque las historias siempre van bien Siempre nos ponen un marco, un preámbulo O un contexto para lo que va a venir a futuro Así que, primera carrera Derrape, bien Vamos a probarla Veamos, de aquí creo que la carrera 4 va a ser la buena Si no es que la carrera 2 Así que, silencio Vemos qué tal va el auto Vemos qué tal suena Vemos qué tal suena Vemos qué tal suena Vemos qué tal suena ¡Suscríbete! Bueno amigos, se preguntarán por qué hice esto, yo la verdad creo y apuesto a que esta es una carrera excelente para farmeo, vamos a ver, 3000 de farmeo, no lo sé todavía, así que bueno, vamos, déjenme confirmarlo y regreso cuando ya tenga toda la información. Bueno amigos, ya estoy de regreso, ya tengo la información, justamente lo que yo había creído, pero antes de eso quiero invitarlos a que se suscriban para recibir toda la información de estos eventos que estamos haciendo, para traérselos lo más rápido posible para que ustedes puedan ir a por los autos, disfrutarlos muchísimo y ganarlos sin ningún problema. Así que ya saben, suscríbanse, denle al botón a like y déjenme un comentario si quieren que mejoren algo, si necesitan información de algún evento en especial, déjenmelo en la descripción. Van a poder encontrar también todos los eventos de la bóveda que ya tenemos dentro del canal, que son realmente los principales, los que de verdad importan. Así que, ¿vamos a la carrera? Como les dije, parece ser de que esa es la mejor carrera para farmear. Y así es amigos, la carrera 1 es por mucho la mejor carrera. Pueden obtener desde $3,300 hasta $100,000. ¿De dónde saqué esa información? Ustedes no sé si se han unido ya al grupo de Ignite. Por ahí compartimos toda esta información, por ahí la van a poder tener de primera mano. Vamos a poder irnos dando feedback de todas las carreras. Y ahí van a poder encontrar a Easy y a Jiko. Ambos los mejores jugadores del mundo de Net4Speed. Se los súper recomiendo. Justamente hablando con Jiko, él me contó ahorita, en este momento, de que era la mejor carrera para farmear. Pueden obtener hasta $5,000. Así que vamos a tratar de obtener $5,000. Si en dado caso se salta esta carrera, pueden irse a la carrera 5, que también es excelente para farmear. Y está alrededor de los $3,000. Pero la mejor, definitivamente, es la carrera 1. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! Bien, veamos, veamos. Creo que todavía me hace falta práctica. No creo haber sacado ni los 4.000. Les voy a ser bien sincero. Quiero ver. Casi los 4.000. Bueno, yo creo que yo voy a hacer un corredor que va a sacar aproximadamente 4.000 de crédito. Ese va a ser mi promedio. Créganmelo. No soy un corredor que sea excelente para farmear. He tenido suerte en algunas carreras. Pero acá creo que lo mejor es quedarse hasta atrás para poder farmear al máximo lo que es rebuffo. Eso les va a poder ayudar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigos. Ahora de la verdad quiero ver cómo me fue. Ahora me tocó irme hasta lo último. Veamos, veamos, veamos. Vean, claramente 4.000 quedándose hasta atrás. Así que súper recomendado que puedan farmear de esta manera. Ya saben, si han dado caso la ganan pueden irse a la carrera 5. Y en la carrera 5 van a poder farmear arriba de 3.000 sin ningún problema. La carrera 5 es muy similar a esta. Así que se la recomiendo de igual manera. Aprovechenlo al máximo. Traten de farmear lo más que puedan. Si farmean de 4.000 en 4.000 con 10 carreras o en 24 horas van a poder obtener más de casi los 90.000. Casi los 90.000. ¡Suscríbete al canal! Bueno, otro consejo que les doy para poder farmear claramente. Este es un buen capítulo de farmeo. Y de enseñarles de cómo farmear. Una de las cosas que también les voy a recomendar, amigos, es de que aquí pueden ir comprando prácticamente las piezas que les vayan saliendo e irse las colocando al auto. ¿Qué pasa? El auto al principio tiene mucha velocidad. Después va perdiendo esa velocidad conforme ustedes van avanzando y van chocando. Entonces, con un auto que tiene un poco más de velocidad que el resto lo que van a hacer es que aunque se vayan quedando atrás, no se van a despegar del tercero o segundo corredor. Así que es muy recomendable que le vayan colocando un par de piezas. Puedan llegar al PR, puedan experimentar. Siempre guarden 50.000 de crédito para poderse llevar todos los kits que van a ser necesarios. Yo de momento no se los puedo confirmar porque ya saben, hasta que sale la información oficial, yo se las doy cuando justamente hago el día 6. Al final, ahí estoy publicando. Pero, dentro de todo esto, qué hermoso auto, qué belleza, realmente nos merecemos esta hermosura de auto. Veanlo, es que es espectacular. A mí me encantó desde que lo vi. Está muy bien realizado. Y díganme si no, suena delicioso el auto, el motor, todo, 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 me encantó de él. Así que, muy recomendado amigos, vayan a por él, vayan a ganarlo, se lo merecen, se lo van a disfrutar muchísimo. Farmeen todo lo que puedan en la carrera 1, que los va a ayudar muchísimo a poder mejorar en todo el juego. Este es un super auto, recordémonos siempre de eso. Créanme que este auto les puede servir en el capítulo 22 para poder ganar a todos los super autos, aunque no es tan recomendable cuando están iniciando. Pero sí, es un gran auto, se lo super recomiendo. Y bueno, no me queda más que agradecerles todo el apoyo. Gracias por dejar su like, gracias por dejar su comentario, gracias por estar siempre al pendiente del canal, informándose acerca de las últimas noticias de Nets for Spino Limits. Y regreso el día de mañana con más información de este evento. Gracias. Gracias. Gracias.